Esta es una historia que no quisiera contar Es imposible olvidar y duele tanto el recordar Sigue clavado en mi pecho, creo que un día puede explotar ¿Quieren rap real? Perfecto, vamos a empezar Era el 2009, yo comenzaba a rapiar El alcohol y los excesos no me dejaban pensar Cada que salía de casa a mí me empezaba a rezar Sabía el día que me salía más, no cuando iba a regresar Y es que mi rutina era andar bien loco de fiesta Mucha droga, mucha calla, hasta dormir en la banqueta Y así perdí 10 años de mi vida en lo más hondo Cuando quise reaccionar estaba tirado en el fondo Pobres a toda una vida la enfermedad de mi padre Madrugadas largas fueron las lágrimas de mi madre Aquella noche triste baile tango con la muerte No sabía que entre lo que eras un día cambiaría mi suerte Aquel día jefita recuerdo lo que dijiste Mijo no te tardes que tu padre está muy triste No ha comido, no tiene hambre, solo ha estado allí callado No vayas con tus amigos, mejor quédate a su lado Tengo un compromiso jefa y hoy había quedado Voy nomás un rato y me regreso, no me tardo Lleva tu teléfono para poder marcarte Madre no lo tengo, lo perdí en el restaurante Aquel trágico día creía que la noche era mía Pasar el rato en grande era lo único que sabía Cuando se acabó el alcohol fuimos por más todavía Noche y día bajo efectos fueron pasando los días Aquel negro día ya no sabía ni lo que hacían Ni del alcohol que me bebían Ni la droga que me metían lo que ando con mis homies y con rucas que ni conocía Recuerdo darme un pase con un pinche policía Salí pa' tomar aire con un cigarro en la mano Sin saber si andaba pedo, cocaína o marihuana Son las doce de la noche, todavía salgo temprano Llego una pico pa'l bar de ella, bajan mis dos hermanos ¿A poco andan de fiesta? Caigan que esto está empezando Carnal es mi jefito y la jefa te está buscando Carnal, ¿qué está pasando? Mira, te andas bien perito ¿Pero cómo está mi jefe? Súbete yo allá te explico La vista se me nubló, un homie me acompañó Lo que me dijo mi madre en mi cabeza a vueltas dio Mi compa me palmió, me dijo cálmate carnal Ahorita llegando lo miras en el hospital Quiero ver a mi padre, decirle algo importante Algo que por loco nunca se lo he dicho antes Y pudiera regresarme días atrás para abrazarte El vicio me hizo necio y eso es lo que más me par Comencemos con el lado más triste de la canción La vida me castigó sin ninguna compasión Con los ojos cerrados tal vez dije una oración Pidiendo por mi padre por su recuperación Hablando con Dios cosas que salen del corazón Sé bien que en mi argumento esta vez no tengo razón La troca se detuvo acabando con mi ilusión Al ver que aquello era la entrada a la sala de velación El tiempo se detuvo y ya solo hubo confusión Mi madre llorando dijo ¿Dónde es que estabas cabrón? Tenemos días buscándote sin rumbo y dirección Tu padre murió antier, el pinche cáncer lo venció Esta mañana ya es la misa y seguirá su cremación Ve a verlo antes, ahí está bien quietecito en su cajón Madre, no pude contarle, no pude explicarle ¿Pero qué querías decir? Le quería pedir perdón ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!